Muchachos, bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy continuamos con Way of X. Este es el capítulo final de esta miniserie. Si no has visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Emiliano Baltierra. Muchas gracias, Emiliano, por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí, muchachos, comencemos. Mientras es traído a la vida a través del proceso de resurrección, Xavier puede verlo por un instante. El hombre de los parches lo llama traidor. Charles no recuerda qué es lo que ha sucedido ni cómo murió, pero es Emma Frost quien lo pone al tanto. 63 mutantes fueron asesinados, y a todos aquellos que han vuelto, algo extraño les ha sucedido. En sus mentes se ha impregnado una idea. Deben hacer una fiesta, deben llamarla Crucible. Xavier pregunta quién pudo haber hecho esto. Y Emma solo tiene una respuesta. Así que Xavier ve en busca de su hijo, pero David se encuentra incapacitado. Él está siendo vigilado por los Zorn. Cuando ven que Xavier se acerca a él, le piden que no intente nada. Ellos están cuidando de David mientras él construye. El profesor X pregunta qué es lo que su hijo está construyendo, pero los Zorn no lo saben. Y en estos momentos, ni siquiera pueden asegurar de que puede escucharlos. Casi toda su conciencia se encuentra en el plano astral, a excepción de un pequeño fragmento. Y Legion está usando este pequeño fragmento para transmitir un mensaje. Xavier pregunta a quién, pero los Zorn no tienen respuesta. Ellos valoran demasiado la privacidad de David. La verdad es que Legion intenta contactarse con Court, para explicarle que Onslaught es demasiado fuerte. El enemigo está aprovechando un punto débil. Está ingresando a sus mentes. Y hasta que no puedan encontrar dicho punto débil, no podrán derrotarlo. Mientras Legion transmite este mensaje, Xavier intenta dialogar con él, pero David no le hace caso. Y Court también está demasiado ocupado como para escucharlo. Él está intentando evitar que Lost y Fabian se maten. Cuando Legion se percata de esto, él no puede comprender a Court. Eso es un caso perdido. Hay peces más grandes que freír. Pero Court sigue insistiendo. Él quiere que estos dos se reconcilien. No obstante, ellos solo piensan en matar al otro. La vida de Lost fue arruinada por Fabian Cortés y ella quiere venganza. Además, debido a los procesos de resurrección, no le interesa si termina matando a Fabian Cortés. Pero Court trata de explicarle que la muerte no es tan simple. La muerte tiene que tener un significado, porque si no la vida tampoco lo tendría. Volvemos con Xavier, quien continúa dándole un sermón a David. Hay una tercera ley de Krakoa. Respeta esta tierra sagrada. Y según el profesor, Legion no la está cumpliendo. Él no puede evitar que su hijo regrese a la tierra, pero eso es lo que le está pidiendo. Sin embargo, Legion sigue sin responder. Él está más preocupado en enviar su mensaje hacia Court. David se equivocó. Debió apoyarse más en Nightcrawler para poder llegar a las personas. Ya que Legion no es bueno con eso, David también se arrepiente de haber intervenido en la relación de Mercury y de Loa. Él está actuando exactamente como su padre hace. Haciendo lo que se le dé la gana, sin importar el trauma que genera. Pero ese es un camino errado. Deben ser mejores que él. Y para eso David necesita la ayuda de Court. La división que se está formando entre los mutantes va a ser la caída de Krakoa. Sin embargo, a pesar de que David continúa con su diálogo, Court no le presta tanta atención. Él está más preocupado en evitar que Fabián y Lost se maten. Y finalmente Nightcrawler ha tenido suficiente. Él toma a ambos mutantes. Y luego se teletransporta a la órbita marciana. Exactamente a 10 kilómetros sobre la superficie. Court le advierta a Cortés que los poderes de Lost podrían salvarlos. Pero para que los salve, tiene que pedir perdón. Lamentablemente, Cortés decide hacer todo lo contrario. Apagar los poderes de Lost. Y así ambos morirán. Court le pide que lo reconsidere. No puede ser tan testarudo que prefiere la muerte a pedir perdón. Y Lost tampoco está en lo correcto. Ella está buscando un nuevo comienzo. Sin embargo, su corazón está lleno de odio. Sumado a esto, Cort les advierte que si están pensando que van a ser revividos cuando mueran, no será de esa manera. Él es un miembro del Consejo de Krakoa. Y va a evitar que los revivan si no toman una decisión adecuada. Porque estos dos están rompiendo también la tercera ley de Krakoa. Respeta esta tierra sagrada. Y eso no se refiere a un pedazo de tierra. Los mutantes son la tierra sagrada. Si no se respetan los unos a los otros, no merecen vivir. Y debido a que han roto esta ley, será Cort quien los juzgue. En vista de que no tiene más opciones, Fabián reconsidera. Él pide disculpas. Él explica que es un ser muy retorcido por dentro. Y no sabe lo que está haciendo. Lost acepta las disculpas. Y ella les hace saber lo que le sucedió cuando sus padres murieron. Una organización la tomó y experimentó con ella. Y en el momento en que estos dos están a punto de reconciliarse, Onslaught aparece para evitar que esto suceda. Él fuerza a ambos mutantes a intentar matarse. Fabián sobrecarga los poderes mutantes de Lost. Y ella, en respuesta, atrae la luna marciana hacia el planeta. Ahora todos los mutantes que habitan Marte están en peligro de extinción. Minutos pasan y Abigail Brandt se comunica con todos los mutantes de Araco. Ella tiene malas noticias. Si en 10 minutos no abandonan el planeta, todos morirán. De la misma manera, esta advertencia se le hace llegar a todos los diplomáticos que habitan Araco. Abigail está asegurado de que todas las naves estén disponibles para la evacuación. Lo peor de esto es que si no evitan esta catástrofe, el número de muertes rondará los millones. Y sumado a eso, quedarán en ridículo enfrente del escenario político universal. El planeta que supuestamente es la capital del sistema Sol, será destruido días después de su inauguración. Cuando Xavier escucha estas noticias, él derrama una lágrima, pero son lágrimas falsas. Al haber tenido contacto con el Profesor X, Legion pudo leer su mente por un momento. Si Legion muere en este planeta, Xavier va a evitar que lo revivan. Y hay algo peor. Onslaut también está viviendo en el cuerpo de Xavier. Y con esta última pista, Legion por fin sabe qué es lo que está causando los problemas dentro de Krakoa. Es la resurrección. Así es como Onslaut está entrando en las mentes de todos. Cuando ellos reviven, hay una parte que no recuerdan. Onslaut está llenando esos vacíos. Además, se está alimentando de los mutantes cada vez que reviven. Kurt ha escuchado las noticias y le parecen muy malas. Fabian le pide que no lo abandone aquí, no lo puede dejar morir, eso sería asesinato. Pero para Kurt, lo que sería asesinato, sería dejar que todas las personas que habitan este planeta mueran. Así que le ha tomado una decisión. Quiere que Fabian sobrecargue sus poderes. Y a pesar de que Fabian le advierte de que esto sería peligroso para su vida, Kurt insiste. Sin embargo, Fabian no quiere dejar que Kurt muera. Si él muere, no habrá pruebas de que él no mató a Lost. Y esto no es justo. Si el consejo se entera, lo pondrán en el agujero donde se encuentra Dientes de Sable. Lo único que Fabian quería era que la gente piense que él es importante, pero ahora ya no se va a poder. Kurt le pide a Fabian que se calme. Y le pregunta cómo puede esperar que la gente lo ame si él se odia a sí mismo. Esta reflexión hace que Fabian entre en razón. Así que toma a Kurt y sobrecarga sus poderes al máximo. Nightcrawler siente cómo su cuerpo arde en llamas. Y ahora que todas sus habilidades están en el nivel máximo, por fin puede verlo. Él sabe cómo van a ganar contra Onslaught. Sabe cómo van a sobrevivir todo esto. Por fin ha visto el camino. Pero si muere, él olvidará todo. Así que le cuenta a Fabian todo lo que ha visto. Y le pide que cuando regrese, lo vaya a buscar para decirle todo. Le pide por favor a Fabian que lo ayude a recordar. Y luego, Kurt se teletransporta. Con la esperanza de que Fabian cumpla con su misión, Nightcrawler llega a la luna incandescente. Y una vez que está cerca de ella, la teletransporta al lugar donde debería estar. Nightcrawler ha salvado la vida de millones de personas. Pero Xavier no parece estar muy feliz. Además, el profesor aprovecha para acercarse a Fabian Cortés. Mientras tanto, en la luna, Kurt da su último aliento. Cuando Nightcrawler vuelve a abrir los ojos, se encuentra en el árbol magna. Él ha revivido. Xavier le da la bienvenida al mundo de los vivos. Pero Kurt no recuerda qué sucedió. No sabe cómo murió. Felizmente, Lost también está allí para explicarle. Él se sacrificó para salvar millones de vidas. Kurt no recuerda mucho. Pero algo dentro de él le dice que tiene que hablar con Fabian Cortés. Lamentablemente, el profesor le explica que eso va a ser algo complicado. Fabian está en un estado catatónico. Según Charles, el esfuerzo que usó para sobrecargar a Kurt fue demasiado. Su mente simplemente se ha apagado y nadie sabe por qué. El curandero le dice al profesor que solo hay una manera de resolver esto. Matarlo y revivirlo. Sin embargo, Xavier no quiere que Fabian reviva. Fabian es un elemento malo dentro de Krakoa. Él es culpable parcialmente de lo que sucedió el día de hoy. Y hay muchos mutantes más importantes por revivir. Xavier quiere que Kurt comprenda de que no los puede salvar a todos. Y de repente observamos la trágica verdad de Krakoa. No solo Xavier ha sido poseído por Onslaught, sino que Onslaught ya habita en decenas de mutantes. Muy bien amigos, de esta manera culmina esta miniserie. Como pueden ver durante toda esta historia, vimos como poco a poco Onslaught empezó a tomar poder sobre los mutantes. Ahora hemos descubierto cómo lo ha hecho, a través de la resurrección. Recordemos que cada vez que un mutante revive, hay parte de su memoria que no regresa con él. Antes nos estaban diciendo que era porque el backup de memoria se hacía a cierta hora, así que había un porcentaje que no podía guardarse. Y ahora nos están diciendo que en este pequeño porcentaje de memoria está habitando Onslaught. Y no solo eso, se está alimentando de la energía de los mutantes. Creo que esa es la gran razón por la cual los incitaba a matar o a morir. Porque entre más mueran los mutantes, más poderoso se vuelve Onslaught. No sabemos qué es lo que Legion está planeando y tampoco sabemos a qué conclusión ha llegado Kurt. Lamentablemente, el profesor Xavier, quien ahora es malo, ya que está siendo controlado por Onslaught, puso en coma a Fabián Cortés y no lo piensa revivir. Lo peor de todo es que la única persona que duda de Xavier es Legion. Ahora, ¿cómo va a ser él para convencer a todos los mutantes de Krakoa que el malo es el líder de todos los mutantes? En mi opinión, creo que están haciendo todo esto dentro de los cómics de los X-Men para nerfear un poco la resurrección. Creo que esa es la parte que más ha dañado la trama dentro de todo lo que Hitman ha querido construir. Porque cuando los mutantes no tienen repercusiones por morir y simplemente regresan porque regresan, conforme pasa el tiempo, la historia se va a volver algo aburrida porque no hay riesgos. Ahora están poniéndonos un riesgo. Cada vez que revives, Onslaught se alimenta más y más de ti. Me pregunto si hay algún punto en el cual revives tantas veces que Onslaught se apodera totalmente de tu cuerpo. De cualquier manera, esa idea me parece bastante interesante. Además, Onslaught es un villano que le cae muy bien a los X-Men en estos momentos. Habiendo dicho esto, ¿qué es lo que sigue dentro de esta historia? ¿Por qué este es el capítulo final? Pues se han anunciado un cómic que es la secuela de esto y es Onslaught Revelations. Me imagino que es ahí donde todo se va a ir al tacho y se va a revelar que Xavier está siendo controlado y hay muchos mutantes siendo controlados. Vamos a esperar a que publiquen ese cómic. No sé exactamente cuándo lo van a hacer. Pero por ahora esto ha sido todo, muchachos. Espero que hayan disfrutado toda esta miniserie de Way of X. En lo personal, yo lo he disfrutado bastante. Me trajo de nuevo a los X-Men. Estaba algo aburrido. Sus historias estaban un poco densas. Pero después de esto me siento más renovado para narrar más sobre Krakow y Harako y todo ese asunto. Déjenme sus opiniones sobre esta historia en los comentarios. Y por el momento, muchachos, hemos llegado al final. Han estado viendo NotifreakyTV. Mi nombre es Ítalo. Nos vemos en las páginas del próximo cómic. NotifreakyTV. No, no. No. Gracias por ver el video.